¿Sí? ¡Sorpresa! ¿Mamá? Suegra, ¿está aquí? Sí. Ay, vine a traerle su regalito de bodas. Ivancito me invitó. ¿Qué, Iván? ¿Qué? Sí, amor. Justamente de eso quería hablar antes. Lo que pasa es que mi mamá quería conocer este lugar. Así que me invité. Pues me hubiera encantado saberlo antes, amorcito. Ay, nuerita, tú ni te preocupes. Ni cuenta te vas a dar que yo estoy en su luna de miel. Ya sé que es su noche de bodas y quieren hacer cositas. Por mí, ni se preocupen. Pueden empezar. ¡Vale! Sí, está bien, suegra. ¿Mi suegra en mi luna de miel? No puedo imaginar algo peor. Ay, qué pesadilla estoy viviendo. Ay, por fin vamos a pasar nuestra primera noche juntos, mi amor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tu mamá en nuestro baño? Querida, lo que pasa es que en mi habitación no hay agua caliente. ¿Tú crees? Andrea, mi mamá me pidió que si se podía quedar a dormir con nosotros. ¿Qué? ¿Sabes? Por lo de mi papá. Ay, señorita, lo que pasa es que todavía no me acostumbro a dormir sola. No hay problema, ¿verdad? No. No, sogrita. Perfecto. ¿Lo ves, mi amor? No hay problema. Había dormido con ustedes, mi amor. La verdad, cansada. ¿Por qué no estás siendo con la luna de miel que yo esperaba? Es que mi mamá está insoportable encima de nosotros. Entiendo, pero intenta comprender. Para ella no ha sido fácil estar solo. No sé, pero es que ni siquiera hemos tenido un momento para estar solos. Pues, no voy a medir. Si te pudiera ser, este momento es posible. Vamos a ver. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal está el agua? ¿Están frías? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué lindo! ¡Ay! Pero ustedes sigan, sigan en lo que estamos haciendo. Sí, mamá. ¡Ay! ¡Oh! Ay, hijo, no me digas. No te pusiste bloqueado, ¿verdad? Anda, ve y ponte porque te vas a poner muy mal. Eso te puede hacer daño. Ve, por favor, hijo. Ven, mamá. ¡Corre! Ay, tu pielesita se pone. Ay, lástima. ¡Corre! ¡Nuerita! Ay, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué traes esa carita? Mira, estoy cansada porque han sido las peores vacaciones de mi vida. ¿Es en serio? Ay, ¿pero por qué? Si yo me la pasé increíble, fueron mis mejores vacaciones. Exactamente ese es el problema, Pati. Que no eran tus vacaciones, era mi luna de miel. Y ni siquiera pude pasar tiempo a solas con mi esposo. Oh, no, Erita. No lo había visto así. Bueno, está bien, pero les prometo que les voy a dar su espacio porque yo lo único que quería era pasar un tiempo con ustedes. Pues eso espero. Porque una pareja de recién casados necesita su comodidad. Bueno, te lo prometo, así será. Pero platícame. Anda, ¿tú y mi hijo ya tuvieron intimidad? Por Dios, señora. Eso es algo que a usted no le incumbe. Ay, ¿pero por qué? Podrías platicarme porque yo puedo darte algunos consejitos. Ay, no lo puedo creer. Hogar, dulce hogar. No sabes cómo extrañaba mi casa. ¿Por qué lo dices, amor? ¿Qué no te la pasaste bien en nuestra luna de miel? ¿Llamas a eso luna de miel? Amor, tu madre no nos dejó solo es ni un momento. ¿No sabes lo nefastiada que quedé? Lo sé, pero tienes que entender que ella... Sí, sí, lo sé. Está pasando algo muy complicado. Pero de verdad quisiera ayudarla. Pero es que ya no nos toca eso a nosotros. Ella necesita ir con un especialista que la ayude a sanar su duelo. Sí. Voy a hablar con ella, vas a ver. Y mientras tanto, ¿qué te parece si te invito a comer? ¿Y pasamos tiempo? Va, me gusta la idea. ¿Vamos? Está bien. Ay, por fin, oye. ¿Mamá? Hola. ¿Qué haces aquí? Ay, hijo. Apenas hace unas horas que me dejaron en mi casa y ya los extraño. Además, vine para disculparme porque les arruiné su luna de miel. Ay, qué pena, Pati. Pero justo vamos de salida. Iván me invitó a comer. Juntos. Sí. Oigan, ¿y qué les parece si mejor yo les hago de comer? No, no, no. Está bien. Queremos salir. Como pareja. Sí, mamá. Además, eso nos va a servir como tiempo de calidad. En pareja. Ay, no, 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 no. ¿Y comer en la calle? ¿Sin saber quién preparó esta comida horrible? No, claro que no. Yo les voy a preparar. Anden, vamos. Síganme. 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 Estaba hablando con mi mamá y me dijo que si, pues... Sí, que si podría quedarme aquí unos días. ¿Cómo? Sí, no, Erita, solamente serán dos días. Lo que pasa es que están arreglando la tubería de mi casa. Bueno, claro, si tú quieres, porque no me gusta ser impertinente. Todo si a ti no te molesta. Pues, si tú lo ves conveniente. Perfecto. Les voy a servir. Me voy a quedar. Creo que tu mamá ya se está pasando. Te juro que ya intenté hablar con ella, pero no puedo abandonarla así, a su suerte. No, yo no hablo de hacer eso. Pero, ve, no tenemos ni un mes de casados y solo nos la hemos pasado peleando. Andrea, ella es mi madre. No puedo abandonarla. Soy el único que tiene. Buenas noches. Andrea. Descansa. Ivancito, hijo. No puedo dormir. Volví a soñar con tu papá. Mamá, toca, por favor. Por algo está la puerta cerrada. Sí, sí, perdónenme de verdad, pero todavía no me acostumbro a dormir sola. ¿Otra vez podría dormir con ustedes? Sí, por favor. Está bien, mamá. No, no está bien, Iván. A ver, tienes que ponerle límites a tu madre. Andrea, solo va a ser una noche. Sí, eso, me dijiste la luna de miel. Y mira dónde estamos. ¿Sabes qué? Yo ya no soporto esto. O se va ella o me voy yo. Andrea, si es tan dramática, no es como que vaya a dejar que mi mamá se vaya ahorita a su casa. Bien, ya decidiste. Me voy yo. ¿Sabes qué? Quédate con tu madre. Espero que te sea muy útil. Yo me voy a casa de mi hermana. Andrea. Ay, ya, déjala. Andrea, por favor. Déjala, hijo. Así es de caprichuda. Anda, ven, vamos a dormir. Aquí sí voy a dormir, bien, a gusto. ¿Por qué no contestas? Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Es Andrea. Llevo días que no sé nada de ella. Estoy muy preocupado. Y si se quiere divorciar, ¿qué voy a hacer? Ay, tranquilo, hijo. Así hay muchas mujeres muy exageradas, pero ya se le pasará. A ver, mamá, ya basta. No voy a permitir que te estés refiriendo así de la mujer que amo. Ay, hijo. En primer lugar, no me grites. No se te olvide que soy tu madre. Eso nunca se me va a olvidar. Pero tienes que entender que ahora soy un hombre casado y que mis prioridades son otras. Además, yo nunca voy a dejar de amarte. Pero tienes que entender que ahora mi tiempo y mi cariño son para la mujer con la que me casé. Entiéndelo. Sí, hijo, sí lo entiendo. Pero también entiéndeme tú a mí. Ese que se murió tu papá, yo... Mamá, a mí también me duele mucho lo que pasó con mi papá. Pero aprendí a sanar. Y es tiempo que tú también lo hagas. Tal vez ir con un especialista. Claro que no. Yo no estoy loca. Y nadie dijo que sí. Pero necesitas ayuda de alguien para que te ayude a comprender lo que pasa contigo. Tarde o temprano, todos lo necesitamos. Sí, hijo. Sí, hijo. Andrea. ¿Pati, qué haces aquí? Solo vine a hablar. Mira, si vienes a defender a tu hijo... No, no, no. No, Andrea. Solo vine a decirte que... Ya entendí. Ya comprendí... Ya comprendí... Que me estaba metiendo demasiado en su matrimonio. Tienes que entenderme. Desde que falleció mi marido, he tenido miedo al abandono. Y tenía mucho miedo quedarme sola. Pero, ¿sabes? Ya estoy yendo a terapia. Ya llevo varias citas y me siento muy bien. Ya comprendí que... No debí de haberme metido mucho en sus vidas. Me da gusto escuchar eso, Pati. Pero quiero que... Que perdones a mi hijo. Por favor. Él te ama mucho. Más que a nada en el mundo. Y también quiero decirte que... De hoy en adelante... No volverán a saber nada de mí. Me voy a retirar. Y de verdad... Espero que... Que hagas feliz a mi hijo. Y que tú también lo seas. Gracias, Andrea. Pati. Yo... No quisiera que te alejes. Solo que... Si debes entender... Que nosotros necesitamos nuestro espacio. Prométenos... Que seguirás en nuestras vidas. De verdad. Gracias, Andrea. Gracias. Perdón. 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 Siempre debemos de aprender... A dejar volar a nuestros hijos. Y que formen su propia familia. Solo debemos ayudar... Cuando ellos no lo pidan. Ya que siempre seremos sus madres. Hay que tener la mente abierta... Para entender cuando nuestras acciones... Causen un problema. Ya que siempre... Hay una solución.